Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma de inglés a español. Para eso abrimos la aplicación Settings, Ajustes, y luego de aquí seleccionamos la última opción de la lista System. Es la con la I, con este icono. Luego de aquí seleccionamos la cuarta opción, Languages, esta aquí. La cuarta. Y luego pulsamos la primera, System Languages. Y pulsamos luego esta opción para añadir un idioma a la lista de idiomas. Buscamos aquí Español, que está más abajo. Bueno, después de seleccionar el Español hay que seleccionar la región, por ejemplo España. Y ya está. Así añadimos el idioma a la lista de idiomas preferidos. Y luego pulsamos simplemente el Español para cambiar el idioma del sistema. De esta manera. Esperamos un poquito. Y ya está, como ves, el idioma del sistema ya está cambiado. Muchas gracias por ver el video. Tente el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.